Sí, sí, sí. José Guadalupe, Dice un refrán, es muy cierto que traes un gran hombre y una gran mujer. En este caso, tu esposa ha sido ese motor que te ha dado para la vida. Sí, yo estoy muy agradecido con todo el apoyo que mi señor esposa me ha brindado, porque sin este apoyo que no hubiera logrado, lo que he logrado a nivel internacional, los reconocidos como es, que me hacen ahora, porque en ocasiones tienes que sacrificar el amor de mi esposa. Es decir, ahorita vengo y te tardas 15 días, y a la siguiente vez, otros 10 días, y así sucesivamente yo llegué a salir hasta en 5 ocasiones seguidas al año. Entonces, el que me haya aguantado todas estas situaciones para poder lograrlo, ella es parte importante en el estrope, en mis alegrías y de todo. Señora, esta relación, esta vida, pues también usted es una gran mujer. ¿Cómo vea su esposa hoy ya todo un personaje en el deporte mexicano? Me siento tan satisfecha con Dios, porque me lo ha agarrado, todo me lo ha agarrado. Y el haber, y el seguir compartiendo mi vida con esta maravillosa persona, me llena de muchas satisfacciones, muchas alegrías, de darle tantas gracias a Dios por haberme dado esta vida, porque me ha llenado de todo y de todo. Hemos compartido momentos muy difíciles, pero los hemos superado, los hemos superado, hemos seguido adelante y seguiremos hasta que Dios nos lo permita. para mí, para mí, mi vida, mi vida con mi familia, ha sido tan importante, tan maravillosa, tan agradable, tan satisfecha, que precisamente por eso le doy tantas gracias a Dios de haberme permitido y haberme puesto en el camino a todos mis seres queridos, o los comparto, mi familia. Lupito, bueno, hoy te voy a decir, como siempre te digo, mi pareja, porque convivimos en Nueva York muchos días juntos, me acuerdo una tarde que estabas en un frío y no llevabas más que tu saco, pero ha sido una relación muy bonita a través de estos años, yo quiero felicitarte, tú sabes que tus éxitos son a nivel, no nada más nacional, sino a nivel internacional, tienes un prestigio ganado de toda ley. Yo quisiera preguntarte, estos triunfos para tu familia, ¿qué también han representado para tus hijos? Siempre he recibido el apoyo de toda mi familia, siempre he recibido las solicitaciones de todos ellos, de mi padre, de mi madre, de mi familia, de mis hermanos, que en ocasiones se emocionan tanto, que ahí están pendientes cuando saben que voy a trabajar en un combate, eso es lo que me da la fortaleza, lo que me da las bendiciones de mi Padre Santo para seguir adelante, y eso siempre me trato de compartir con ellos, porque eso es parte de la vida. Lupito, pareja, señor, pues mucho gusto, son muy amables por compartir estos momentos de su vida, de lo que han sido para Boxeo Noca, de forma les agradezco mucho. Muchas gracias, un saludo muy especial a todo tu auditorio. Gracias.